La localidad sevillana de San José de la Rinconada ha acogido el IV Congreso de la Patata Nueva de España, organizada por Asociafruit. El encuentro ha profundizado los problemas que afectan al sector. Objetivo, poner en común actuaciones que mejoren el futuro de la patata. Tenemos una patata con unas excelentes calidades, una patata además que se pone a disposición del consumidor directamente del campo, sin pasar por ningún elemento de transformación, y además con garantías sanitarias máximas, quizás nuestro trabajo es empezar a informar a los consumidores de las diferencias en calidad que tiene, como digo, la Patata Nueva de Andalucía. El sector en España y en Andalucía es importante. Sin embargo, no ha dejado de perder superficie, producción y puestos de trabajo. El sector ha tenido una caída en picado en los últimos 20 años y recuperar el terreno ese no va a ser fácil. Pero bueno, cualquier cosita que se haga, desde luego va a tener su efecto inmediato, porque venimos de haber perdido un 75% de la superficie de cultivo en España. El tema pasa por promoción, pasará por otras muchas acciones, pero desde luego que el consumidor sepa diferenciar entre una y otra patata y diferenciar sobre todo la patata española, yo creo que es importante. En Andalucía, la reducción de la producción ha alcanzado el 57%. Se deja de producir patata fresca y sabrosa de excelente calidad para consumir patata de conservación de francia, mantenida durante meses a bajas temperaturas y que ha perdido sus propiedades. La clave es que el consumidor sepa cuál está consumiendo, pero Asociafruit denuncia que los lineales a menudo juegan a la confusión. Lo que estamos hablando es de fraude en la cartelería. En el cartel del lineal pone una cosa y en la etiqueta pone otra. La etiqueta se corresponde con lo que hay dentro del saco. Lo que no se corresponde es lo que pone en el cartel con lo que pone en la etiqueta. En muchos lineales se puede ver patata nueva, origen España, y luego te vas al saco y lo que hay es patata de conservación, origen Francia. Eso es fraude. Para contrarrestar la publicidad engañosa, la Junta va a poner en marcha en las próximas semanas una campaña de promoción dirigida al consumidor. Vamos a hacer una campaña para que el consumidor o el amo o la ama de casa que van a consumir patatas mire la etiqueta, sepa diferenciar y vamos a exigir que en ese etiquetado quede claro qué significa patata nueva, vuelvo a decir, de Andalucía, que es una patata que viene recién cogida del campo, que no ha pasado ningún proceso de almacenamiento y que por lo tanto tiene unas características diferenciadoras. Los aspectos nutricionales de la patata han sido también objeto de análisis. Un alimento sano que arrastra el lastre de que engorda. En realidad, 100 gramos de patata cocida solo aportan 70 kilocalorías. Es fuente de hidratos de carbono, fuente de almidón, muchísima fibra, por lo tanto lo hace un alimento muy saciante y muy satisfactorio, sobre todo en dietas hipocalóricas. A nivel vitamínico tiene mucha cantidad en vitamina C, también tiene mucho aporte de vitamina B1 y digamos que de grasa apenas contiene grasa. Entonces digamos que es un alimento bastante considerable para tomarlo día a día, bien como guarnición o bien como plato único junto a verduras y algo de proteína. Algo que afecta al color y al sabor es la formación de acrilámidas, un contaminante que se genera al someter la patata a elevada temperatura. Los almidones se transforman, de manera que al cocerlos saben dulces y al freírlos se queman. Pero hay trucos para reducir el problema. Una forma práctica de reducir es poner las patatas una vez cortadas en remojo durante cierto tiempo en agua porque así los azúcares se disuelven en el agua. ¿Qué problema ocasiona esto? Que también se pueden disolver en el agua otros contenidos nutricionales como vitaminas y minerales. Otra forma de controlar es la conservación de la patata. Se sabe que si la patata la conservamos en condiciones frías, se incrementan los niveles de azúcares y eso va a hacer que una vez que friamos las patatas se genera más alquilamida. Entonces, intentar no conservarlas en condiciones frías y si lo hacemos en condiciones frías, acondicionarlas a temperatura ambiente un poco antes de que friamos las patatas. Otro obstáculo ha sido la pulguilla, una enfermedad que ha provocado incertidumbre al sector. Para muchos productores no es más que una guerra comercial iniciada por Inglaterra para poner cortapisas a la patata nacional. La Junta confirma que su incidencia en Andalucía es mínima, puntual e irrelevante. Hay un control total sobre ese tema y la patata nueva de Andalucía tiene las garantías sanitarias garantizadas por la propia Consejería de Agricultura. Nadie es profeta en su tierra, la patata tampoco. Andalucía, principal productora de patata temprana, tiene por delante el importante reto de recuperar su prestigio y de concienciar al consumidor mundial de que no hay otra mejor.